Luigi Cachetín, el, 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 el payaso, fresa de Puebla La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho La Homer que se había apelado Que me enojo, dije, ya sé con quién me voy a desquitar Te digo Nomás te salvas porque está sonando mi nexter No te vayas Permíteme tantito Estoy entreteniendo a gente que no tiene nada que hacer, ¿vale? Vale Total, de volta me desquito con ese que me la quiero viendo Que se voltea Luigi Cachetín, el, 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 el payaso, fresa de Puebla